Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sara y muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy les quiero mostrar unos regalitos que me estuvieron haciendo, chicas. Y pues si quieres saber cuáles son, son poquitas cosas, pero se las quiero compartir porque la verdad es que me emocionó mucho, me gustó mucho, así que quiero compartírselo con ustedes. Si les gustan estos videos, déganme un super, super like, déjenlo en comentarios, suscríbanse y ahora sí, chicas, comencemos. Bueno, chicas, lo primero que les quiero mostrar son estas esponjitas de Mary Kay. Estas son para maquillaje, yo las uso para, ya sea para distribuir corrector o para la base o para el polvo. Antes usaba, antes usaba, chicas, para el polvo compacto, pero ahora la verdad me gusta mucho más la brocha, pero pues bueno, estos vamos a estar usando. Más que nada cuando salimos, es esa, sí, bueno, cuando salimos, llevamos el polvo compacto y ponemos abajo la esponjita. Y me estuvieron regalando, miren, chicos, sombritas de Mary Kay, que vamos a estar probando. La verdad es que estos ya tienen bastantito tiempo, así que los voy a mostrar con mucho cuidado. Vean, esta es en el tono sage, sage, vean. Es como un blanco, blanco, plateado, vean, sage. Vamos a mostrar el siguiente, este es emerald, emerald. Disculpe mis sueñas, ya las vamos a cambiar, emerald, vean, este verde precioso. Uy, qué bonito. Ese es en el tono pier, pier delón. Es como un beige. Ahí está, oh, qué bonito. Este es en el tono glistening gold. Glistening gold. Y aquí está. Estas sombras, chicas, son caras, caras. Ya se las ven iguales. Menos de este gold. Ah, sí, ya tenemos cacho, cacho, cacho. Está ya. Es un gallito coreano. Porque, pues, aquí somos fan de los coreanos. Roche intrepid. Vean, este roche intrepid. No sé. Wow, vean, este es como, ¿cómo les dicen estos colores? Este, no sé, morados. No sé, vamos a ver. Qué bonito, qué bonito. Así no hizo muy bien el swatch, ¿verdad? Es mate, este es mate. Este es mate y todos, este parece que también es mate. Este es completamente mate y eso es como más. Satinados. Bueno, esas son todas las sombritas. Oigan, me estoy viendo te ganando. Este, mira, miren, miren, miren. Es un estuche para constructoras. Yo creo, o yo quiero decir que es para llevar los probadores. No sé. O tu stock, no sé. Está chiquito, pero bien, yo ya les puse, ya les puse, chicas, acá algunos probadorcitos. Tengo este que me falta hacerles video del Impetus, del Dorsey Legacy. Aquí tengo el del Impredecible Misterius. Les puse algunos, ¿no? Todos los que tengo. Tengo este de Identity. Este, entonces, tengo el del Fleur. Y aquí tengo uno que es el de los probadorcitos de Fuller. Y son los que ya tienen reseña. El Gautour y el Ocasión Pink. Aquí están, aquí están, aquí están. Y, pues bueno, si es chiquito, aquí no sé. ¿Sabes qué creen que voy acá? Brochas. Labiales. No sé. Es chiquito, pero está bonito. Me gustó, la verdad me gustó. Y me gusta que es leve. Leve, que yo amo leve. Bueno, aquí está. Y el último, el último regalito. Bueno, no, no, el pendiente. Pero de los más bonitos. Vean qué está. Vean qué es esto. Es un morral. Este ya tiene rato que sale en el catálogo. Ya tiene años. Años, años, años. Y me lo regalaron. Me emociona, chicas, porque. Me emociona porque ya tiene añísimos. Yo creo que esto ya no sale. Vean, está súper bonito. Está nuevo. Esto cierre. Para meterle al boca. Tiene este cierre de aquí. Y pues también de acá, chicas. No sé cuál, cómo se llama el morral. No lo sé. No venía en la bolsita. Solamente así me lo dieron. A ver acá. Acá dice. Ah, sí. Morral. Danger. Morral Danger. El y yo. Ahí está. Y pues esos son todos mis regalitos. Y también, chicas. Es lo que estamos usando el día de hoy. Que pueden ver mis pupilas. El aro. El aro. Bueno. Espero que les haya gustado mucho este videito. Muchas gracias por estos regalos. Y yo soy Sara. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo. Próximo video. Adiós. Adiós.